Netflix, la popular app de streaming, experimentó una caída a nivel global que duró aproximadamente una hora. Si bien el origen de la falla es desconocida, el servicio web confirmó que estaba al tanto de la situación e investigando el asunto, y agradeció a sus usuarios por su paciencia. Netflix anunció en momentos más la vuelta del servicio, e incluso distintos usuarios en las redes sociales están informaron que pueden ingresar al contenido sin problemas. El gigante de los videos On Demand anunció hace pocos meses que llegó a los 125 millones de usuarios en todo el mundo, casi 8 millones nuevos, y sus beneficios netos alcanzaron los dólares americanos 290 millones, un 63% o más. Para el segundo trimestre, la empresa prevé un alza de 6,2 millones de suscriptores, 5 millones de ellos fuera Estados Unidos, para llegar a un total de 131 millones. Contempla también mayores inversiones en contenidos y en marketing y prevé que las ventas en el extranjero son superiores a los ingresos provenientes de Estados Unidos. Gracias. 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 Gracias.